¡Hey! Muy buenas de la oficina Madre mía, cuánto tiempo sin subir un vídeo en condiciones Yo lo subo y mira, mira qué peluca Podría montar una tienda de pelucas Ya va tocando, ya va a la peluquería Bueno, el caso, bastantes días sin subir vídeo Me han dado liadísimo, he estado resfriado Se ha juntado y no ha tenido ganas, con un montón de complicaciones Y al final, pues oye, no vio vídeo Resumen, primera cosa El sábado de hace dos semanas, corrí en Sabadell Y oye, las sensaciones fueron bastante buenas No acabé dentro del pelotón Acabé en un grupito bastante más atrás Pero sacando una media de 36 O sea, súper satisfecho para el entreno que llevaba La previsión de carrera y demás O sea, súper contento Segunda cosa El domingo fuimos a Bañolas Que tenéis un vídeo que lo tenéis en el canal Y es el primer vídeo en año y medio En pasar de las mil reproducciones O sea, estoy súper contento Porque después de tanto tiempo subiendo vídeos Pues oye, es el primero en pasar de las mil Así que es verdad que ha habido un poco de spam por Facebook Pero bueno, vamos a hacer como que eso Pues como que no lo hemos visto Tercera cosa Semana completa Con Aitor aquí en casa Semana que hemos aprovechado para hacer bastantes kilómetros Que desgraciadamente he estado resfriado con todos y demás Y no he estado a todo lo que debería Pero este tío está muy fuerte Y me ha dado Me ha dado Como aquí en los morros Me ha dado Intentamos hacer algún vídeo Pero no salió Así que no hay vídeo con él Pero pronto, pronto Lo tendremos otra vez por aquí por el canal Cuarta cosa Hace dos, tres días Corrimos en Shalai Las tres horas de resistencia Que hicimos Aitor, Aitor y yo Íbamos los dos en categoría solo Los dos íbamos haciendo un poco de tándem No a relevos Pero sí los dos juntos todo el rato Y demás Y oye, sacamos tres horas A un ritmazo muy bueno Acabamos quinto y sexto Que llegamos juntos Y la verdad Una experiencia muy chula Marcamos un ritmo muy chulo Pues para estas aventuras Para estos retos Que se vienen a lo largo de este año Si no vendo las bicis antes Y lo mando todo a tomar por saco Por último Por último Y título del vídeo Me he comprado un dron Como ya sabíais Andaba detrás de uno Me compré uno de estos baratillos y tal Para aprender a volar Y eh ¿Qué os parece? Pues Un pantón 3 Es un pepinazo de dron La verdad Ya he hecho alguna cosita con él Hace unos vídeos espectaculares Voy a intentar a ver si ahora Hacemos uno de estos que me sigue él solo Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa ¡Vamos! Y a ver qué pasa Y nada, oye, espero que os haya gustado Si esto, a ver, joder Llevo otro vídeo así, ahí mejor Si esto funciona bien, pues probablemente En los siguientes vídeos que vayan viniendo Hayan más planos de dron Para mí es complicado hacerlo solo Por el hecho de que Tengo que cargar con el dron, tengo que cargar Con el mando, y hacerlo solo Es muy complicado, así que probablemente En alguna cosilla que grabe y demás Pues grabe alguien, o alguno de los nuestros Y que era algo chulo, así que Nos vemos pronto, y... Hostia, que se me olvidaba Ayer presentaron El recorrido de la Titan Desert 2017, un recorrido En el que la etapa más corta Es la última, que son 50 y pocos Y todas las etapas Pasan de 100 O sea, pasan de 100 kilómetros Con una etapa de 140 Brutal Poco desnivel Recorrido teóricamente plano Arena, piedras Y a sufrir el desierto en estado puro Con ganas ya de que empiece Pronto haremos un listado Que ya estoy haciendo De todo lo que hay que llevar a la Titan Una especie de unboxing Y no me enrollo más Chao